Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Concejal, muy buenos días, una jornada muy especial que se espera también hace tiempo y por sobre todo que ya es una tradición aquí en la ciudad de Encarnación, tras la carrera de triciclos, la entrega de juguetes. ¿Es así? Así mismo hoy aquí en el barrio Itapazo, en el comedor Carita Feliz, el comedor municipal, vamos a hacer entrega de los juguetes que hemos recibido como parte de la inscripción opcional que teníamos el día de la carrera de triciclos. Tenemos cientos de juguetes, creo que hay más de 600 juguetes para repartir hoy entre los chicos de este barrio, nenas, nenes que habitualmente asisten no solamente por un soporte de la educación que se recibe acá, sino también por la merienda, por el almuerzo. Un programa municipal que había comenzado ya hace varios años y que permanece activo y nosotros desde la primera edición de la carrera de triciclos hemos resuelto que los juguetes que íbamos a solicitar como inscripción serían donados aquí y lo hacemos año tras año. Así que nuevamente hoy presente acá en el barrio Itapazo para esta entrega. Bueno, la gente como siempre colaborando, los padres de los participantes con los juguetes que bueno, siempre son bien recibidos. Siempre son bien recibidos, nosotros muy agradecidos a todos los padres, a todos los participantes de la carrera de triciclos en nombre de todos estos chicos del barrio Itapazo porque la magia que transmite cada juguete y muchas veces esos juguetes que ya no están siendo utilizados en las casas y que son donados en la carrera de triciclos, esos juguetes generan una nueva magia en otro lugar, en este caso acá en el barrio Itapazo. Así que la alegría, la emoción hoy de poder compartir con estos chicos aquí en este barrio. Muchas gracias. Muchas gracias.